Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre 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 Casa 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 Hueso 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 Cerebro 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 Familia 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 Hermano Hermano Madre Madre Capa 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 Abuela 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 Abuelo 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 Divo Cerebro Mapalles обuelo Abuelo Divo Cerebro. Cerebro. Oreja. 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 Codo. 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 Ojo. 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 Cara. 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 Dedo. 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 Huella. 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 Pelo. 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 Mano. 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 Cabeza 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 Tacón 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 Oreja Oreja Codo Codo Ojo Ojo Cara Cara Dedo Dedo Huella Huella Pelo 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 Mano Mano Cabeza 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 Tacón Tacón Rodilla 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 Labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Hombro 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 Pulgar 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 DEDOS DEL PIE LENGUA 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 RODILLA RODILLA LABIO LABIO MÚSCULO MÚSCULO UÑA UÑA CELLO CELLO NARIZ NARIZ HOMBRO HOMBRO PULGAR PULGAR DEDOS DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE LENGUA LENGUA DIENTE 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 HERMANA 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 ROPA 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 BOTAS BOTAS VESTIDO 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 PANTALONES 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 COLLAR 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 ANILLO 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 CAMISA 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 PANTALONES CORTOS PANTALONES CORTOS PANTALONES CORTOS PANTALONES CORTOS DIENTE 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 HERMANA HERMANA ROPA 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 BOTAS 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 VESTIDO 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 PANTALONES 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 COLLAR 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 ANILLO 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 CAMISA 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 PANTALONES PANTALONES CORTOS PANTALONES CORTOS FALDA 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 SUÉTER 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 UNIFORME 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 BILLETERA 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 COMEDOR Bata de noche Cerca Pañuelo Acera Falda Suéter Uniforme Billetera Billetera Comedor Comedor Bata de noche Bata de noche Cerca Cerca Sala Sala Pañuelo Pañuelo Acera Acera Ventana 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 Yarda Guiar 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 Hogar 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 Apartamento 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 Cuadra 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 Do Cuadra Luke librería 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 supermercado 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 edificio 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 panadería 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 pierna 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 ventana 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 apartamento cuadrado 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 librería librería supermercado 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 edificio edificio panadería panadería Pierna Pierna Pie 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 Cereza 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 Papel hiciénico Papel hiciénico Papel hiciénico Papel hiciénico A la cena Halacena 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 Ducha 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 Cintura 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 Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Papel higiénico. Papel higiénico. A la cena. A la cena. Ducha. Ducha. Cintura. Cintura. Cortina. Cortina. Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Puerta. 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 Garaje. 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 Tío. 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 Cocina. 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 Mejilla. 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 Escalera. 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 Ciego. 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 Reloj. 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 Imagen. 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 Tuvo de lámpara. Tuvo de lámpara. Puerta. Puerta. Garaje. 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 Tío. Tío. Cocina. Cocina. Mejilla. 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 Escalera. Escalera. Ciego. Ciego. Reloj. Reloj. Imagen. 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 Mesa. 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 Tía. 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 Ceja. 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 teléfono prima televisión 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 yo 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 Corazón. Corazón. Palillos. Palillos. Vaso. Vaso. Manta. Manta. Cuchillo. Cuchillo. Cinta. Cinta. Plato. Plato. Cuchara. Cuchara. Portón. Portón. Cinturón. 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 Cuenco. cuenco 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 fetera 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 horno 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 refrigerador 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 Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Cama 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 Techo 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 Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Tetera Tetera Horno Horno Refrigerador 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 Lavabo 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 Cinturón Pein Me Pein Peine Peine Padre 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 Toalla Toalla Lámpara 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 Almoada 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 Hoja 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 Gestante 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 Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 Peine Peine Padre Toalla Toalla Lámpara Lámpara Almohada Almohada Hoja 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 Estante Estante Pecho Pecho Gabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera Escala 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 Piso Piso Joyería 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 Frente Frente Jabón 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 Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Hígado 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 PASTA DENTAL PASTA DENTAL PASTA DENTAL PASTA DENTAL FRUTA 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 LA CARRETERA LA CARRETERA ESCALA ESCALA PISO PISO JOYERÍA JOYERÍA FRUTA 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 Hígado Pasta dental Pasta dental Fruta Fruta Estómago 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 Manzana 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 Chaqueta 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 Cajón 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 Cuerpo 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 Muslo 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 Pulmón 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 Brazo Brazo, 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 brazo. Limón, 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 limón. Fresa, fresa. Estómago, manzana. Chaqueta, cajón. 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 Cuerpo. Cuerpo. Muslo. Muslo. Pulmón. Pulmón. Brazo. Brazo. Limón. Limón. Fresa. Fresa. Repollo. 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 Zanahoria. 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 Cebolla. 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 Patata. Patata 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 Comida 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 Jumpan 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 Pastel 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 Caramelo 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 Queso 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 Pollo 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 Repollo Repollo Zanahoria Cebolla Cebolla Patata Patata Comida Jumpan Jumpan Pastel Pastel Caramelo Caramelo Queso Queso Pollo Pollo Huevo 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 Leche 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 Sandwich 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 Sándwich Agua. Agua. Fábrica. 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 Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado. 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 Tiza Oficina postal Restaurante Huevo Leche Sándwich Agua Fábrica Estación de bomberos Mercado Tiza Tiza Oficina postal Oficina postal Restaurante Restaurante Calle 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 Subterráneo Subterráneo Teatro 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 Semáforo 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 Hierba 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 colina isla 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 faro 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 montaña 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 huerta 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 calle calle subterráneo subterráneo teatro 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 semáforo semáforo hierba hierba colina 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 isla 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 faro 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 montaña 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 huerta 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 estanque 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 arcoiris 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 mar 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 cielo 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 estación 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 corriente 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 TÚNEL TÚNEL VALLE 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 BOSQUE 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 COLEGIO 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 ESTANQUE ESTANQUE ARCOÍRIS ARCOÍRIS MAR MAR CIELO 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 ESTACIÓN ESTACIÓN CORRIENTE CORRIENTE TÚNEL 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 VALLE 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 BOSQUE 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 COLEGIO 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 TRANSPORTE 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 AVIÓN 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 GLOBO 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 Enviar 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 Puente 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 Nube 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 Puerto 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 Vote 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 Autobus 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 Coche 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 Transporte Transporte Avion 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 Globo 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 Enviar 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 Puente 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 Bote. Autobús. Autobús. Coche. Coche. Helicóptero. 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 Motocicleta. 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 Jugo. 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 Submarino. 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 Entrenar. 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 Camión. 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 Cueva. 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 Acantilado. 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 Entrada 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 Gimnasio 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 Helicóptero Helicóptero Motocicleta Motocicleta Jugo Jugo Submarino Submarino Entrenar Entrenar Camión Camión Cueva 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 Acantilado Acantilado Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca 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 Maiz Maíz 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 Tepino Tepino Pepino Pepino Campo 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 Calabaza 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 Tomate 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 Uva 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 Naranja 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 Pera 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 Piña 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 Biblioteca Biblioteca Maiz 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 Pepino 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 Campo Campo Pera 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 Cilo Uva Clai naranja, pera, pera, piña, piña, cerveza, 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 mantequilla, 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 café, 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 helado, 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 ensalada, 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 té, 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 vino, 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 iglesia, 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 grandes almacenes, grandes almacenes, grandes almacenes, grandes almacenes, Oficina 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 Cerveza Cerveza Mantequilla Mantequilla Café Café Helado Helado Ensalada Té Té Vino Vino Iglesia Iglesia Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina 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 Estacionamiento Autobús escolar Autobús escolar Piscina Piscina Salón de clases Salón de clases Salón de clases Pizarra 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 Libro 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 Mochila 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 Mapa 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 Casa de campo 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 Estudiante 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Piscina Salón de clases Pizarra Libro Libro Mochila Mochila Mapa Casa de campo Casa de campo Estudiante Estudiante Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Cuaderno 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 Pintar 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 Papel Lápiz 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 Pintar Regla Regla Tijeras 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 Oso 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 bolígrafo cuaderno cuaderno pintar pintar papel papel lápiz lápiz regla regla tijeras tijeras oso oso camello 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 Ciervo Elefante Río Jirafa Hipopótamo Hipopótamo Leopardo Leopardo León 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 Diapositiva Camello Camello Ciervo Ciervo Elefante Elefante Río Río Jirafa Hipopótamo Hipopótamo Leopardo Leopardo León León Mono Mono Diapositiva Diapositiva Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Toro 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 Gato Vaca 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 Perro 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 Burro 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tortuga Tortuga Lobo 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 Toro Toro C burro pato 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 granjero 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 rana 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 cabra 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 caballo 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 ratón 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 cerdo 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 oveja 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 pavo 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 Pato Pato Granjero Granjero Rana Rana Cabra Cabra Caballo Caballo Ratón Ratón Cerdo Conejo 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 Oveja Oveja Pavo Pavo Cuervo 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 Águila 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 Gorrión Golondrina 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 Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Nido 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 Paloma 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 Hormiga 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 Cuervo 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 Águila 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 Pájaro Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Congelación Hormiga 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 Libélula Libélula Volar 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 Saltamontes 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 Caracol, araña, 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 sello, sello, sello. Espacio, 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 espacio. Extraterrestre, extraterrestre. Extraterrestre. Astronauta. 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 Tierra. 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 Libélula. Libélula. Volar. Volar. Saltamontes. Saltamontes. Caracol. Caracol. Araña. Araña. Sello. Sello. Espacio. 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 Extraterrestre. Extraterrestre. Astronauta. Astronauta. Tierra. Tierra. Júpiter. 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 cohete estrella 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 dom 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 clima 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 nublado 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 frío 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 guay 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 caliente 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 júpiter 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 luna 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 cohete cohete estrella 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 dom dom clima clima luna 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 caliente caliente relámpago 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 lluvioso 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 nevado 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 Tormentoso 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 Soleado 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 Calentar 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 Ventoso 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 Mes 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 Enero 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 Cebrero 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 Relámpago Lluvioso Lluvioso Nevado Tormentoso Tormentoso Soleado Soleado Calentar Ventoso Ventoso Mes Mes Enero Enero Febrero Febrero Marzo 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 Abril 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 Mayo 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 Junio 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 Julio 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 Agosto 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 Septiembre 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 Octubre 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 Noviembre 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 Diciembre 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 Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Día 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 Semana 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 Domingo 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 Miércoles 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 Jueves 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 Viernes 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 sábado 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 primavera 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 verano 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 día día semana semana domingo domingo martes martes miércoles miércoles jueves viernes 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 sábado 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 primavera 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 verano 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 otoño 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 fútbol pescar pescar mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 esquí 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 nadando nadando tenis 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 muñeca 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 invierno invierno fútbol fútbol pescar pescar mesa mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 esquí esquí nadando 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 tenis 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 muñeca muñeca guante 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 saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda Saltar la cuerda. Abeja. 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 Cáscara. 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 Coro. 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 Guitarra. 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 Hólgano. 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 Triángulo. 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 Trompeta. 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 Actriz. 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 Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Abeja. Abeja. Cáscara. Cáscara. Coro. Coro. Guitarra. Guitarra. Órgano. Órgano. Triángulo. Triángulo. Trompeta. Trompeta. Actriz. Actriz. Arquitecto. 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 Artista. 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 Panadero. 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 Carpintero. 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 Monigote de nieve. Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Gigante 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 Compositor 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 cocinar 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 bailarín 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 dentista 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 arquitecto arquitecto artista artista panadero carpintero 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 monigote de nieve monigote de nieve monigote de nieve compositor compositor cocinar 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 bailarín Bailarín Dentista Dentista Primero 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 Segundo 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 Tercero 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 cuarto 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 quinto 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 todo 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 conductor 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 ingeniero 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 explorador 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 Bombero 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 Primero Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto Quinto Todo Conductor Conductor Ingeniero Ingeniero Explorador Explorador Bombero Bombero Pescador 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 Tendero 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 Juez 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 Abogado 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 Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Piloto 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 Pescador 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 Tendero Tendero Juez Juez Abogado Abogado Mago Mago Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Piloto Piloto Policía 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 Sondado 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 Erudito 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 Científico 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 Cantante 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 Sastre 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 Camarera 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 Obrero 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 Negro 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 Negro, azul, 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 policía, policía. Soldado, soldado, erudito, erudito, científico, científico, cantante. Cantante, sastre, sastre. Camarera, camarera. Obrero, obrero. Negro, negro. Azul, azul. Marrón. 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 Oro. 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 Gris. 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 Verde. 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 Púrpura. 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 Branco. Blanco. 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 Circulo Diamante Diamante Marrón Oro Gris Verde Verde Blanco Amarillo Amarillo Círculo Círculo Diamante Diamante Pirámide 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 Esfera 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 Punto 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 centrar 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 altura 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 profundidad 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 Anchura 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 Metro 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 Pies 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 Pirámide Pirámide Esfera Esfera Espiral Espiral Punto Punto Centrar Centrar Altura Altura Profundidad 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 Anchura Anchura Metro 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 Pies 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 No 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 Milla 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 Termin C O Milla Libra, 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 Libra. Libra, 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 Libra. Libra, 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 Libra. Libra, 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 Libra. Libra, 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 Libra. Libra. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 Ocho. 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 Nueve. 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 Diez. 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 Trimestre. 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 Cien. Cien. cien cien mil 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 diez mil diez mil diez mil diez mil hora 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 plata 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 seis seis ocho ocho nueve nueve diez diez trimestre 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 cien cien mil 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 diez mil diez mil mil hora hora plata plata plato minuto 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 mañana 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 presidente 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 tarde 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 noche 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 continuar 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 ma fantasma 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 Unicornio 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 Bruja 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 Emoción 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 Minuto Minuto Mañana Mañana Presidente Presidente Tarde Tarde Noche Noche Continuar Continuar Fantasma Fantasma Unicornio 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 Bruja 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 Emoción 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 Temeroso 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 Divertido 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 Enojado 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 Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso FURIOSO FELIZ SOLITARIO SOLITARIO ORGULLOSO 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 TEMEROSO TEMEROSO DIVERTIDO 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 ENOJADO ENOJADO ALEGRE ALEGRE ENCANTADO ENCANTADO DECEPCIONADO DECEPCIONADO FURIOSO FURIOSO FELIZ 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 SOLITARIO SOLITARIO ORGULLOSO 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 SATISFECTO 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 TÍMIDO 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 SORPRENDIDO SUSPICAZ 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 DESCANZ PREOCUPADO DESCANSO 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 LLAMADA 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 Llamada. Llamada. Llevar. 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 Captura. 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 Triste. Triste. Satisfecho. Satisfecho. Tímido. 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 Sorprendido. Sorprendido. Suspicaz. Suspicaz. Preocupado. Preocupado. Descanso. Descanso. Llamada. Llamada. Llevar. Llevar. Captura. Captura. Abrazo. 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 Aplaudir. 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 Subida. 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 Ansioso. 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 Gatear. 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 Conducir. 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 Golpear. 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 Sostener. 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 Saltar. 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 saltar mira 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 abrazo abrazo aplaudir aplaudir subida subida ansioso ansioso gatear gatear conducir conducir golpear golpear sostener sostener saltar saltar mira 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 buscar 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 victoria 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 navar 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 tomar 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 lanfar вр chuva danza navi danza 자연 enviar Sucio, 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 sucio. Abierto, abierto, abierto. Abierto, caminar, caminar, caminar. Lavar, lavar. Buscar, buscar. Victoria, victoria. Nadar, nadar. Tomar, tomar. Lanzar, lanzar. Toque, toque. Sucio, sucio. Abierto, abierto. Caminar, caminar. Lavar, lavar. Difícil. 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 Limpiar. Jugar. 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 Poner. 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 leer paseo corres rasguño 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 difícil difícil limpiar limpiar jugar jugar jalar empujar poner poner leer paseo 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 correr rasguño 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 ver 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 espectáculo 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 sentar 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 dormir 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 mirar fijamente mirar fijamente escribir ligero oscuro 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 tranquilo espectáculo canta sentar sentar dormir mirar fijamente mirar fijamente escribir 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 Tranquilo. Ruidoso. 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 Nuevo. 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 Antiguo. 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 Agudo. 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 Aburrido. 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 Costoso. 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 Barato. 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 Fácil. 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 Seco. 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 Mojado. 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 Ruidoso. Ruidoso. Nuevo. 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 Antiguo. Antiguo. Agudo. Agudo. Aburrido. 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 Costoso. Costoso. Aburrido. Barato. Barato. Fácil. Fácil. Seco. Seco. Mojado. Mojado. Completo. 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 Vacío. 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 Rápido. 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 Lento. 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 Temprano. 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 Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Joven 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 viva 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 muerto 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 fuerte 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 completo completo vacío vacío rápido rápido lento lento temprano temprano mira alrededor mira alrededor mira alrededor joven joven viva viva muerto 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 fuerte 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 rico 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 Pobre 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 Débiles 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 Dormido 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 Despierto 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 Enorme 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 Minúsculo 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 Hermoso 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 Feo 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 Grande 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 Rico Rico Pobre. Pobre. Débiles. Débiles. Dormido. Dormido. Despierto. Despierto. Enorme. Enorme. Minúsculo. Minúsculo. Hermoso. Hermoso. Feo. Feo. Grande. Grande. Pequeña. 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 Delgado. 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 Pequeño. 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 Largo. 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 Largo Corto 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 Grueso 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 Amplio 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 Estrecho 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 Alto 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 Bajo 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 Pequeña Pequeña Delgado Delgado Pequeño Largo 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 Corto Corto Grueso 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 Amplio 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 Estrecho Estrecho Alto 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 Bajo 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 Superficial 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 Profundo 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 Pesado. 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 Suave. 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 Áspero. 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 Lejos. 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 Amable. 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 Escarpado. 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 Tradición. 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 Patriotismo. 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 Superficial. Superficial. Profundo. 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 Pesado. Pesado. Suave. Suave. Áspero. Suave. Áspero. 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 Lejos. Lejos. Amable. Amable. Escarpado. Escarpado. Tradición. Tradición. Patriotismo. Patriotismo. Religioso. 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 Conciencia. Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso 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 Virtud 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 Religioso 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 Conciencia 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 Simple Cultura 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 cht Cultura Cultural Adaptación Cultura 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 Privilegio. Privilegio. Impulso. Impulso. Virtud. Virtud. Vicio. 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 Revolución. 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 Estímulo. 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 Ambición. 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 Vanidad. 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 Envidia. 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 Celos. 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 Fatiga. 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 Pasión. 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 Hambruna. 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 Vicio. Vicio. Revolución. Revolución. Estímulo. Estímulo. Ambición. Ambición. Vanidad. Vanidad. Envidia. Envidia. Celos. Celos. Fatiga. Fatiga. Pasión. Pasión. Hambruna. Hambruna. Contar. 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 Hacer. Hacer Oír 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 Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Literatura 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 Contar 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 Hacer Hacer Oír Oír Calamidad 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 Evolución Evolución Hipocresía 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 Psicología Literatura Literatura Responsabilidad 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 Reto 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 Desgracia 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 Lujo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Cerco 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 Visión 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 Pánico 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 Universo 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 Responsabilidad Responsabilidad Reto Reto Desgracia Desgracia Lujo Lujo Anacronismo Anacronismo Conquista Conquista Cerco Cerco Visión Visión Pánico Pánico Universo Universo Crítica 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 Influencia 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 Resistencia. Conveniencia. Conveniencia. CONVENIENCIA PRIVACIÓN EXISTENCIA EXISTENCIA FORTALEZA FORTALEZA COMPROMISO COMPROMISO PROSPERIDAD PROSPERIDAD COMODIDAD 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 Crítica Crítica Influencia Influencia Resistencia Resistencia Conveniencia Conveniencia Privación Privación Existencia Existencia Fortaleza Fortaleza Compromiso Compromiso Prosperidad Prosperidad Comodidad Comodidad Sacrificio 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 Superstición 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 Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco 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 Especies 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 Humedad 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 Candidato 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 Ambiente 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 Destino 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 Sacrificio Sacrificio Superstición Superstición Simpatía Simpatía Perseverancia Perseverancia Asco Asco Especies Especies Humedad Humedad Candidato Candidato Ambiente Ambiente Destino Destino Obstáculo 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 Propiedad. Incrementar. 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 Disminución. 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 Cortesía. 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 Teoría. 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 Medio. 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 Vistazo. 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 Agarrar. 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 Tener. 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 Obstáculo. 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 Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. 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 Cortesía. Cortesía. Teoría. Teoría. Medio. 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 Vistazo. 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 Agarrar. Agarrar. Tener. Tener. Defecto. 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 Política. 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 Política Afecto 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 Homenaje 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 Presunción 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 Hostilidad 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 Frustración 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 Triunfo 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 Odio 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 Propósito 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 Defecto Defecto Política Política Afecto Afecto Homenaje Homenaje Presunción Presunción Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio Odio Propósito Propósito Fantasía 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 DESPRECIO CONVENCIÓN ARMONÍA DESDÉN DESDÉN COMENTARIO COMENTARIO TRUCO TRUCO TENSIÓN INFIERNO INFIERNO ALMA ALMA FANTASÍA FANTASÍA DESPRECIO 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 CONVENCIÓN CONVENCIÓN ARMONÍA ARMONÍA DESDÉN DESDÉN COMENTARIO 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 TRUCO 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 TENSIÓN TENSIÓN INFIERNO 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 CONTAMINACIÓN CONTAMINACIÓN DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS PLIJULA PELÍCULA 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 AVENTURAS AVEBENTURAS aventuras 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 mecanismo 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 olor 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 ensayo 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 lucro 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 función 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 renacimiento 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 Contaminación Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Película Aventuras Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Ensayo Ensayo Lucro Lucro Función Función Renacimiento 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 Libertad 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 Genio 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 Vocación 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 Sed 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 Infancia 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 Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Libertad Libertad Genio 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 Vocación Vocación Sed 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 Infancia 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 Generosidad Generosidad Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja Ventaja Economía 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 Valentía 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 Valor. 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 Crimen. 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 Favor. 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 Dañar. 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 Locura. 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 Sobrevivir. 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 Contraste. 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 Circunstancia. 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 Calidad. 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 Valentía. Valentía. Valor. Valor. Crimen Crimen Favor Favor Dañar Dañar Locura Sobrevivir Contraste Contraste Circunstancia Calidad Calidad Trastornado 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 Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra Derecho Derecho Estúpido 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 Cola 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 Gusto Gusto Pensar 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 Talento Talento Seleccionar Seleccionar Todavía Todavía Piedra 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 Derecho Derecho Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto Gusto Pensar Pensar Garganta 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 Herramienta 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 Tema 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 Tradicional. Tradicional. Viaje. 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 Giro. 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 Vacaciones. 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 Violento. 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 Voz. 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 Querer. 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 Garganta. Garganta. Herramienta. Herramienta. Tema. Tema. Tradicional. Tradicional. Viaje. 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 Giro. Giro. Vacaciones. 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 Violento. 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 Voz. Voz. Querer. Querer. Residuos. 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 Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. 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 Ganar. 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 Sabiduría. 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 Sabio. 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 Deseo. 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 Incorrecto. 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 Poder. 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 Accidente. 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 Residuos. Residuos. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. Pesar. Ganar. Ganar. Sabiduría Sabiduría Sabio Sabio Deseo Deseo Incorrecto Poder Poder Accidente Accidente Añadir 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 Adulto 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 Permitir 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 Solo 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 Ambulancia 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 Antepasado Belleza 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 Carne de vaca 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 Amargo 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 Hervir 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 Añadir Añadir Adulto Adulto Permitir Permitir Solo Solo Ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Amargo 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 Botella. Unido. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Encima. 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 Años. 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 Hace. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. 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 Casi. 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 Botella. Botella. Unido. 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 Hace Hace De acuerdo De acuerdo Modestia Modestia Adelante Adelante Casi Casi A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Ya 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 Mendigar 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 Creer 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 Abajo 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 Cuenta 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 Soplo 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 Tablero 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 Adoración 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Ya 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 Mendigar 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 Creer Creer Abajo Abajo Cuenta Cuenta Soplo Soplo Tablero Tablero Adoración Adoración Pedir prestado Pedir prestado Fondo 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 Construir 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 Ocupado 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 Cuidado 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 Cantidad 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 Caridad 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 Leyenda 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 Comedia 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 Barrera 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 Gravedad 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 Fondo Construir Ocupado Cuidado Cantidad Caridad Caridad Leyenda Leyenda Comedia Comedia Barrera Barrera Gravedad Gravedad Milagro 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 Animar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. 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 Cerrar. 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 Acuñar. 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 Común. 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 Horizonte. 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 Gloria. 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 Milagro. Milagro. Animar. Animar. Escoger. Escoger. Occidental. Occidental. Empleado. Empleado. Cerrar. Cerrar. Acuñar. Acuñar. Común. Común. Horizonte. Horizonte. Gloria. Gloria. Tos. 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 Espíritu. 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 País. 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 Recomendar. 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 Curso. 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 Documental. 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 Caos. 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 Actitud. 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 Peligroso. 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 RENDIR CULTO TOS ESPÍRITU PAÍS RECOMENDAR CURSO DOCUMENTAL DOCUMENTAL CAOS ACTITUD PELIGROSO RENDIR CULTO RENDIR CULTO HIJA 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 DETALLE 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 GRAVITACIÓN 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 DIFERENTE 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 Rabia Pesadilla 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 Discutir 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 Sueño 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 Soltar 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 Durante 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 Hija Hija Detalle Detalle Gravitación Gravitación Diferente 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 Rabia Rabia Pesadilla 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 Discutir 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 Sueño 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 Pesadilla Soltar 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 Durante 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 Fácilmente 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 esfuerzo 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 elemental 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 entrar 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 ejemplo 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 excelente 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 ejercicio 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 experiencia 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 ampliar 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 hecho 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 fácil fácilmente fácilmente esfuerzo esfuerzo elemental 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 entrar entrar ejemplo 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 excelente excelente y kilometro sino que la Hecho. Furia. 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 Fallar. 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 Famoso. 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 Base. 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 Herencia. 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 Sensación. 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 Desierto. 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 Sanar. 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 Detener. 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 Concentrado. 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 Furia. Furia. Fallar. Fallar. Famoso. Famoso. Base. Base. Herencia. Herencia. Sensación. Sensación. Desierto. 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 Sanar. Sanar. Detener. Detener. Concentrado. Concentrado. Felicitar. 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 Suelo. 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 Adivinar. 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 Hábito. Hábito Ocurrir Ocurrir Salud 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 Casco 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 Servicial 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 Esconder 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 Historia Felicitar 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 Hábito Hábito Ocurrir 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 Salud Salud Esconder Esconder Historia Historia Agujero 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 Honesto 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 Sin embargo Sin embargo Sin embargo Sin embargo Gerir. Gerir. Imagina. 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 Importante. 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 Introducir. 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 Inventar. Trabajo. 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 Agujero. Agujero. Honesto. Honesto. Sin embargo, Sin embargo, Prisa. Prisa. Herir. Herir. Imagina. Imagina. Importante. Importante. Introducir. Introducir. Inventar. Inventar. Trabajo. Trabajo. Unirse. 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 Llave. 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 Dirigir. 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 Salir. Salir Izquierda 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 Línea 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 Escucha 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 Perder 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 Importar 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 media 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 unirse unirse llave llave dirigir dirigir salir salir izquierda izquierda línea línea escucha escucha perder perder importar importar media media monitor 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 error 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 Mezcla 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 Nación 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 Necesitar 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 Vecino 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 Sobrino 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 Nadie 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 Oficial 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 Solamente 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 Monitor 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 Error 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 Mezcla 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 Necesitar 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 Oficial Oficial Solamente Solamente Opinión 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 Orden 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 Propio 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 Perfecto 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 Periodo 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 Lugar 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 Planta 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 Placer 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 Poema Placer 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 Opinión Opinión Orden Orden Propio Propio Perfecto Período Período Lugar Lugar Planta Placer Poema 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 Polo Polo Cortes 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 Contaminar 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 TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL VERTER 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 PRÁCTICA 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 PÚBLICO 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 Ciencia 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 OLER 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 MANDO MANDO CÓRTES 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 CONTAMINAR 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 TARJETA POSTAL 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 práctica público público ciencia ciencia oler oler recuperar recuperar mando mando advertir 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 realizar 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 super 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 arrepentirse 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 Predecir, evitar, 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 abolir, abolir, abolir. Abolir, revelar, 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 persuadir, persuadir. Persuadir, mirada, 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 mirada. Advertir, advertir. Realizar, realizar. Realizar, superar, superar. Arrepentirse. 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 Predecir. Predecir. Evitar. Evitar. Abolir. 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 Revelar. Revelar. Persuadir. 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 Mirada. 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 Emisión. 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 Rechazar. Rechazar Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Molestar 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 Lanzamiento 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 Cura 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 Renunciar 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 Imponer 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 Apretado 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 Emisión Emisión Rechazar Rechazar Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Molestar Molestar Lanzamiento 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 Cura Eplantic Cura Cura RENUNCIAR 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 Apretado. Disponer. 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 Dejar. 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 Prevalecer. 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 Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebozar. 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 Recordar. 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 Restringir. 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 Disponer. 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 Dejar. Dejar. Prevalecer. Prevalecer. Inicial. Inicial. Derretir. Derretir. Movimiento. Movimiento. Barrio. Barrio. Rebozar. Rebozar. Recordar. Recordar. Restringir. Restringir. Permanecer. 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 Distancia. 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 Profesión. 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 Permiso. 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 Proteger. 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 Detectar. 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 Decorar. 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 Futuro. 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 Ciudad natal. Ciudad natal. Ciudad natal. Ciudad natal. Mucho. 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 Dest know. Distancia. 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 Profesión. Distancia. Permiso Proteger Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro Ciudad Natal Mucho Máquina 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 Medicina 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 Pesona Persona 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 Necesario Necesario Fiebre Fuego Fresco Fresco Regalo Regalo Máquina Medicina Naturaleza Naturaleza Persona Necesario Necesario Fiebre Fue 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 regalo regalo habilidad habilidad quemar 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 efectivo 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 empresa 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 controlar 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 or 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 ある or 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 to Orar, orar, presente, 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 problema, 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 promesa, promesa, examen, examen, relajarse, relajarse, recuerda, 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 reparar, 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 repetir, 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 el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, explicación, 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 Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Recuerda Recuerda Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo Conplejo Conflicto Desastre 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Resuelto 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 Educa Educación Educa Decor Educación Educación Presa 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 Crecimiento 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 Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Perspicaz Oferta Oferta Sagrado Sagrado Resuelto Resuelto Educación 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 Presa 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 Crecimiento Crecimiento Justicia 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 Rutina. Promedio. 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 Precaución. 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 Temperatura. 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 Noción. 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 Atención. 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 Modo. 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 Gastos. Dependencia. 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 Justicia. 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 Rutina. Rutina. Promedio. Promedio. Precaución. Precaución. Temperatura. Temperatura. Noción. 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 Atención. Atención. Modo. Modo. Gastos. Gastos. Dependencia. Dependencia. Efecto. 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 Contacto. 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 Veneno Temor Temor Controversia 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 Gobierno 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 Sólido 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 Seguro 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 Sal 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 Salvar 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 Efecto 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 Contacto Contacto Veneno Veneno Temor 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 Controversia 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 Gobierno Gobierno Sólido Sólido Seguro Seguro Sal Sal Salvar Salvar Puntuación 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 Secreto 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 Frase 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 Varios Brillar 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 Sencillo 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 Ya que Resbalón 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 Fumar 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 Resolver 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 Puntuación Puntuación Secreto Secreto Frase Frase Varios Varios Brillar Brillar Sencillo Sencillo Ya que Ya que Resbalón Resbalón Fumar 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 Resolver Resolver Pronto 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 Dolorido 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 Sonar 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 Ruido 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 Hablar 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 Especial 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 Deletrear 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 Gastar 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 Sorpresa 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 Camsado 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 Pronto 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 Dolorido Dolorido Sonar Sonar Ruido 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 Hablar 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 Especial 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 Cansado Susto Susto Inteligencia 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 Reunirse 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 Proceso 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 Ruidosamente 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 Partido 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 A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Remoto 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 Algunas veces. Susto. Susto. Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. Reunirse. Proceso. Proceso. Ruidosamente. Ruidosamente. Partido. Partido. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. Remoto. Miembro. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. 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 Anual. 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 Origen. Década. 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 Hermen. Germen. Hermen. Definición. 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 Sur. 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 Pasado. 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 Precioso. 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 Fila. 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 Miembro. Miembro. Anual. Anual. Origen. Origen. Década. Década. Germen. Germen. Definición. 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 Sur. Sur. Pasado. Pasado. Precioso. Precioso. Fila. Fila. Instructivo. 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 Afectar Matrimonio 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 Joya Joya Refugio 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 Tumulto Tumulto Asistir 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 Instrumento 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 Autor Unánime 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 Instructivo Instructivo Afectar Afectar Matrimonio Matrimonio Joya Joya Refugio Tumulto Tumulto Asistir Asistir Instrumento Instrumento Autor Autor Unánime 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 Bueno Nutrición 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 Negrita 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 Contemporáneo 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 Historiador 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 Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 Masculino 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 Laboratorio 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 Bueno Bueno Nutrición Nutrición Negrita Negrita Contemporáneo Historiador Historiador Criatura Criatura Símbolo Símbolo Ficción Ficción Masculino Masculino Laboratorio Laboratorio Imaginación 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 Honestidad 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 Daño. Independencia. 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 Rango. 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 Rango Fortuna 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 Basura 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Imaginación 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 Honestidad Honestidad Daño 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 Independencia 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 Rango Rango Fortuna 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 Basura Ayuda Ayuda Revisión Revisión Paso Paso Multitud 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 Proyecto 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 Trama 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 Misterio 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 Tendencia 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 Escenario 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 Mito 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 Unión 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 Sabor 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 Semilla 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 Multitud Multitud Proyecto 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 Trama Trama Mister Misterio 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 Tendencia 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 Escenario Escenario Mito 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 Unión. Sabor. Sabor. Semilla. Semilla. Botón. 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 Calendario. 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 Campana. 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 Campeón. 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 Entrenador. 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 Brújula. 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 Concurso. 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 Dificultad. 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 Electrónico. 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 Esperar. 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 Botón. Botón. Calendario. Calendario. Campana. Campana. Campeón. Campeón. Entrenador. Entrenador. Brújula. Brújula. Concurso. Concurso. Dificultad. Dificultad. Electrónico. Electrónico. Esperar. Alimentar. Esperar. Alimentar. 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 Vuelo. 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 Fluir. 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 Tonto. 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 Congelar. 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 Amistad. 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 Mueble. 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 Ganancia. 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 Reunir. 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 reunir reunir guardia 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 alimentar alimentar vuelo vuelo fluir fluir tonto tonto congelar congelar amistad amistad mueble mueble ganancia ganancia reunir reunir guardia 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 mitad 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 en general 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 Invitación. Invitación. It. 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 Alegría. 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 Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Parece. 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 Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Mitad. Mitad. En general. En general. Invitación. 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 It. It. Alegría. Alegría. Niño. 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 Reino. Reino. Conocimiento. Conocimiento. Parece Parece Sé bueno para Sé bueno para Revista 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 Gestionar 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 Casar 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 Carne 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 Memoria 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 Océano 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 Medianoche 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 Temporada 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 borde 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 estadio 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 revista revista gestionar gestionar casar carne 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 memoria 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 océano océano medianoche medianoche temporada 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 borde 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 estadio estadio universidad 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 DIETA MENTE MISIÓN 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 Actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 Paz 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 Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Foto 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 Cebo Cebo Elegancia 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 trampa 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 posible 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 polvo 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 alabanza 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 preparar 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 ponerse 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 Recibir 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 Cebo Cebo Elegancia Elegancia El plástico El plástico Trampa Trampa Posible Posible Polvo Polvo Alabanza 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 Ponerse Recibir 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 Grabar 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 Regreso 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 Grosero. 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 Rendirse. 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 Agradecido. 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 Fábula. 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 Servicio. 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 Soñoliento. 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 Velocidad. 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 Picante. 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 Grabar. 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 Regreso. Regreso. Grosero. Grosero. Rendirse. Rendirse. Agradecido. 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 Fábula. 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 Soñoliento. 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 Velocidad. Velocidad. Picante. Picante. Derramar. 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 Resumen. 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 Monumento. 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 Paja Máximo 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 Tramo 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 Estilo 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 Exitoso Mentir Boleto 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 Derramar 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 Resumen Resumen Monumento Monumento Paja 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 Máximo Máximo Tramo 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 Estilo 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 Exitoso 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 Mentir 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 Boleto 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 Suspiro 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 Motivo. 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 Despertar. 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 Boda. 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 Bronce. 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 Bestia. 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 Activo. 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 Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataque. 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 Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Suspiro. Suspiro. Motivo. Motivo. Despertar. Despertar. Boda. 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 Dice bestia Bestia Activo Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué Ataqué Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar 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 Objetivo 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 Brecha 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 Arruga 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 Reverencia 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 Jefe 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 Agonía 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 Curiosidad 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 Interesar 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 Diablo 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 Simbolizar Simbolizar Objetivo Objetivo Brecha Brecha Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe Jefe Agonía Agonía Curiosidad Curiosidad Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro 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 CULTIVO 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 DISEÑO 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 Perdonar. Perdonar. Surgir. 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 Mágico. 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 Espada. 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 Arma. 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 Vehículo. 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 Bomba. 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 Bárbaro. Bárbaro. Cultivo. 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 Diseño. Diseño. Perdonar. Perdonar. Surgir. 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 Mágico. Mágico. Espada. Espada. Arma. Arma. Véhículo. Véhículo. Bomba. Bomba. Bienestar. 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 Bienestar Cosas 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 Codicia 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 Desafío 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 Piel 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 Bendecir 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 Unificar 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 explorar 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 residir 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 reserva 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 bienestar bienestar cosas cosas codicia codicia desafío desafío piel piel bendecir bendecir unificar 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 explorar 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 residir residir reserva 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 césar 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 Transmitir Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Creativo 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 Peligro 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 Sacudir 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 César César Transmitir 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 Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión Impresión Creativo 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Héroe 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 Insistir Insistir Longitud 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 Destruir Destruir Documento Documento Económico Económico Electricidad Electricidad Descolorarse Descolorarse Culpa Culpa Encargarse de Encargarse de Héroe Héroe Insistir 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 Longitud Longitud Dependence Distriver Unifrån De Desclarar dimension Depends D Del